Hola a todos, mi nombre es Regeni Boclea, bienvenidos a Rap Latino. Hoy les voy a enseñar cómo hacer su inscripción como distribuidor directamente en mi página web. Cómo ser parte de esas 20 personas que van a cambiar su silueta, sus finanzas y su vida en 30 días con nuestro desafío 20 en 30. Primeramente vamos a ir a mi página web. También el link es el www.raplatino.myitworks.com Cuando ya estén ahí se van a dar cuenta que es mi página web porque van a ver mi nombre y una foto mía. Si no ven mi foto ni mi nombre quiere decir que no están en el buen sitio web, por favor corrijan la dirección para que yo sea la persona quien les haga su seguimiento como distribuidoras con It Works. Entonces, primeramente nos aseguramos de que nuestro país es el bueno. Digamos aquí estamos, digamos en Estados Unidos, para las personas de habla hispana ya. También estamos en España, en Francia, en Alemania. Vamos a la parte que dice join, que es unirse. Y les voy a enseñar en unos 30 segundos más o menos qué es ser un distribuidor con It Works. Es sumamente divertido y espero que se unan pronto a esta fiesta con nosotros y que sepan qué es ser un distribuidor y qué es lo que hago. ¡Gracias! 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 No les dan ganas de unirse a este grupo de personas, a este grupo de rap latino que nos divertimos tanto siendo distribuidores. Verdaderamente es una verdadera fiesta cuando estamos con ItWorks. Esto es ser un distribuidor. Por eso el lema de la compañía es amistad, diversión y libertad. Únase a este grupo de distribuidores, únase a nosotros y sea usted también parte de esta fiesta. Bueno, les voy a dejar ver el video completo en mi página web. También les invito a ir a ver, antes de inscribirse, en la parte donde dice aquí, What's a Rappreneur? Donde explican más o menos qué es el trabajo mío de distribuidora como ItWorks y cuál va a ser su trabajo próximamente y a qué pueden esperarse. Bueno, sé que están ansiosos por unirse a nuestro equipo, así que vamos de una vez a Join the Party. Unirse a la fiesta. Vamos a asegurarnos de que el país es el bueno, digamos en nuestro caso Estados Unidos y vamos a darle a Next Step, que quiere decir próxima etapa. Ser distribuidor con ItWorks es simple como 1, 2 y 3. Aquí tenemos la primera etapa que es unirse a nosotros comprando su kit de inicio, el Business Builder Kit, que solamente les cuesta 99 dólares. Este kit les incluye, aparte de incluirles una caja de wrap que pueden utilizar para ustedes mismos, como aquí tenemos la descripción, o revenderla y hacerse una ganancia inmediata. También nos incluye un mes completamente gratis de nuestro sitio web, como el que yo tengo acá, que normalmente cuesta 20 dólares, tiene 30 días gratis. Hablando del sitio web, digamos que usted quiere poner un sitio, digamos María, que es su nombre, digamos María, wrap y yo, digamos, wrap y yo. Vamos a verificar si está disponible. Sí, está disponible. Así que vamos a continuar dando nuestros datos para hacer nuestra inscripción. Y es verdaderamente simple inscribirse. Llene todos sus datos acá y no se olvide de marcar su número de seguro social o algo, un número para identificar o identificación personal. En ciertos países es aceptado el permiso de conducir. Si quiere más información sobre qué documentos puede dar, por favor comuníquese conmigo en el link que está debajo de este video. Cuando ya ha terminado esa parte, le vamos a dar a Proceed to Next Step y ir a la próxima etapa. Yo les voy a enseñar de una vez la etapa siguiente, que es el Boost. Les aconsejo de que vayan a esta parte y cuando vean que aquí tienen ya su Business Burger Kit, su kit de distribuidor, si no les aparece de una vez, vayan aquí donde dice Boost. Y no dejen de comprarse su kit de inicio. Para que tengan todo lo necesario para poder hacer su primera presentación, tenemos el Mini Booster y el Party Booster. El Mini Booster nos incluye dos cajas completas de wraps corporales y una caja de faciales, aparte de otros productos. Si vende solamente los wraps, son $300 dólares. Ya el kit se paga por él mismo. El kit del Party Booster son $349, que viene con cuatro cajas de wraps, con la caja de facial también, y otros productos adicionales. Este kit se puede vender si solamente vendemos los wraps en un mínimo de $500 dólares. Así que este kit también se paga por él mismo y nos da ganancia de una vez. Digamos que queremos el Party Booster, es el que les recomiendo para que tengan todo lo necesario. Vamos a ir a Proceed to Next Step. Vamos a la próxima etapa. Y muy importante para los distribuidores, vamos a preparar nuestro autoenvío. Aquí ya vienen dos cajas de wraps. Es lo que les recomiendo para que siempre tengan producto para sus clientes. Si quieren modificarlo, pueden. Pueden ir, digamos, acá a cualquiera de las categorías. Y escoger qué producto quisieran tener en vez de los wraps. Asegúrese de que tenga en el BV, que son como dólares, it works, de que tenga 80 BVs para poder estar calificado para sus comisiones. También puede cambiar la fecha aquí si desea. Pero les recomiendo de que guarden la fecha que está aquí indicada. Luego de eso, como siempre, vamos a ir a Proceed to Next Step, que está aquí debajo. Y luego nos va a llevar eso a la parte final, que les voy a enseñar acá, que es el Final Review. A mí no me va a parecer nada porque no completé mis datos, pero ya saben cómo ir. Muchísimas gracias por haber escuchado este video. Espero que se unan pronto a nuestro grupo de distribuidores y que hagan parte de este equipo de wrap latino. Bueno, aquí les dejo el link de mi página web en la descripción de este video. Y los dejo con el video de los distribuidores It Works. Bye. Chau. 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 Gracias.